Estamos arrancando nosotros en la estación de trenes de aquí de la ciudad de Paraná porque, bueno, unos metros más adelante de esta estación ocurrió lo que ustedes estaban compartiendo allí en imágenes, el incendio por parte de uno de los vagones abandonados sin funcionamiento que se registró en la jornada de ayer domingo. Hoy podemos decir que ya no hay humo visible, ya el fuego se ha contenido por parte de los bomberos zapadores pero también de los bomberos voluntarios que están muy cerquitas justamente de este lugar así que pudieron trabajar en el lugar. Una gran columna de humo es lo que se registró también y alertó a la policía, tenemos una comisaría muy cerca de aquí, de este lugar, también a los vecinos de la zona, pero que finalmente se pudo contener, como decíamos, y, bueno, mucha gente trabajó por parte de las dotaciones de bomberos. Hoy no tenemos a ningún responsable, lamentamos no contar con alguna palabra de aquí, de trenes argentinos de la seccional Paraná, para justamente ver, porque es la segunda vez que sucede este episodio en ese vagón puntual y es por eso que se habla o la hipótesis más fuerte es que el hecho habría sido intencional. Esto pasó y está en manos de la justicia y se deberá esperar las pericias correspondientes para seguir avanzando en la causa y sobre todo en la investigación correspondiente a este hecho. Bien, ¿vos estás cerca del vagón donde ocurrió eso? Digamos, ¿está atrás tuyo? Como para verlo, digamos, ¿cómo quedó esto? ¿O lo han retirado del lugar, Lisandra? No, nosotros ahí podemos estar compartiendo imágenes que hizo nuestro compañero Sergio Pepe Rocha porque nosotros estamos acá a dos cuadras de donde están los vagones, así que estamos bien más distanciados del lugar mismo. Claro, ahora sí. Ahí lo están compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Ustedes ven que los vagones han quedado como está. Ahí se pueden ver algunos detalles, sobre todo que demuestran que fue el vagón incendiado, ¿no? Ahora, ¿la zona no tiene seguridad? Digo, como para alguna cámara de seguridad, algún sereno. No hay nadie, digamos, ahí. Cualquiera puede entrar a cualquier hora. ¿Cómo ves ahora vos el lugar? ¿Hay alguien, digamos, que está controlando o no? Mira, hay una dependencia policial ahí al costado donde están ubicados esos vagones, pero como sabemos, trenes argentinos es una dependencia nacional. Es por eso que no hay ningún personal, no hay ningún sereno. Nosotros incluso hace minutos para realizar las imágenes ingresamos sin ningún tipo de control, ninguna restricción, tampoco vimos ninguna persona, como decíamos, cuidando. Es decir que la circulación es libre. Se trata de vagones abandonados desde hace años. Desde hace años que eso está en este sitio, en este lugar. Y vos bien marcabas, no es la primera vez que sucede. Ya la ciudad de Paraná ha registrado en este punto específico varios incendios que tienen la misma característica, de que se han originado de manera intencional y que la verdad que poco se sabe luego cuál es el verdadero objetivo, el fin que tiene concretamente este tipo de incendios. Desde donde vos estás ahora, que es la estación Mimas del Tren, entonces, dos cuadras, nos mencionabas, aproximadamente unos 200 metros están estos vagones que fueron incendiados ayer. Sí. Bien. Es así, a unos 200 metros están ubicados. Y sí decirles que por ahí nosotros hemos pasado y hemos observado y por ahí vemos que gente se instala allí adentro de estos vagones abandonados. Quizás personas en situación de calle, quizás personas que se tienen que refugiar en estos lugares, pero sí que mucha gente lo utiliza como, bueno, una convivencia pasajera, digamos. Sí, sí, un espacio para poder resguardarse, ¿no? De hecho, hubo hasta en algún momento una intervención por parte de la justicia por un caso que se estuvo investigando, un caso de abuso, ¿no? Ahí dentro de los vagones del ferrocarril. Sí, también. Sí, sabemos que vive gente, que, bueno, que suele haber gente, no sé si viviendo, pero por lo menos pasando un tiempo ahí en la zona. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien desde Trenes Argentinos nos puede brindar alguna recomendación, ¿no? Recomendación, alguna información respecto de esta situación. ¿Qué es lo que van a hacer? Si van a hacer algo o no al respecto para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Esto no tuvo ningún tipo de incidencia, ¿no?, en el normal desempeño de las actividades de los trenes en este lunes. No, con respecto a eso, no. El servicio es normal, sale e ingresa y vuelve, digamos, en sus horarios normales, tanto ahora por la mañana como después al mediodía. Eso no influye, no incide. Y también recalcar esto de que a partir o a raíz del incendio de este vagón puntual no hubo personas lesionadas. Importantísimos daños materiales que tampoco sabemos la finalidad de esos vagones y qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero sí descartar que haya personas lesionadas del lugar o a raíz del hecho. Bueno, Lisandra, muy bien. Muchísimas gracias por todos los detalles. Vamos a seguir de cerca el tema. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lichu. Buen arranque de semana. Gracias, chicas. Hasta luego. Buena mañana para ustedes. Seguimos con Andrés. Exacto. Correcto. Para hablar de rugby, no ha sido la mejor de las jornadas para los equipos entrerrianos en el TRL. Comenzamos con el repaso de lo que ha dejado una nueva fecha.